Del Merito, Sinaloa Les traigo el nuevo corrido Y allá del rancho el Nahual Ahí se la lleva un amigo Dispiando con la plebada Peleando sus gallos finos Y así suenan macizos los reinados de la sierra También bailando caballos El Nahual su consentido Ahí en Estados Unidos Una vez se pegó un tiro Logro tener el respeto De todos en un suspiro De finiza colorado Como he repartido kilos De la negra y de la blanca Como consumen los tringos El dinero que yo gano Lo gasto con mis amigos Aunque las cosas cambiaron Es humilde y no sencillo En este humilde ranchito Aquí tienen a un amigo Él es el compa Johan Y se va su apelativo Y no sencillo Todas las cosas nuevas y alwaysектор Lziapotenta Lziapotenta Y al chino